El ritmo de la mañana de Ritmo 96 53, ese ritmo de la mañana, Ritmo 96 Cerramos con Eduardo Vamos a hablar en esta parte Mañana tenemos un querido ritmo Que más que un querido ritmo parece una consul Una sábana Una sábana, sí Esto es bien sencillo Lugares bonitos para uno sentarse a ver gente Yo siento que hay pocos en la ciudad Como para uno de que vamos para donde fulano Como para sentarse y ver gente Tú sabes donde me gusta ver gente Ver gente pero para chismear Y criticar, pero no se van a dar cuenta Ahí en el museo del ron En el segundo piso frente a la Ah, entonces se sienta ahí Empieza a ver gente Mira esas que feas El diablo Sí, sí, sí Pa' ver gente, pa' ver gente Pa' ver gente Antes yo iba Yo me sentaba en las plazas comerciales Pero ahora me gustan las tiendas de las bombas Ay, sí Mis tres favoritas son La de la 27 La de la Brian Lincoln La Next Que está ahí Antes era la Sunnis Que está Por eso se desnaturalizó Y se nos han ido muriendo también La gente De alrededor ¿Quién se murió? No, no Ahí se han ido tres ya De los viejos que se sentaban ahí Es verdad Se han ido tres Yo no sabía Sí, yo cada vez que voy Me dicen Fulano se murió Dios mío Saludiendo La 27 Donde venden el chicharrón horneado Ahí murió Sí, sí, sí Y antes me gustaba mucho La bomba de la Venezuela Lo hago de vez en cuando Pero el aire demasiado frío Entonces tú terminaste gritando No, y tiene que mear mucho Sí, entonces Sí, pero de vez en cuando lo hago Me siento ahí a dar tijeras Sí, son buenos Es bueno, es bueno Las bombas de avenidas céntricas Son los mejores lugares Pa' tú llevar vida en esas tiendas Sí, sí 27 27 Tira Dente Lincoln Una vez yo me encontré contigo Ahí en la de la Lincoln Ajá Se te dijeron Bueno, anoche Sí, sí Esa era mi oficina Sí Pero por un tema logístico Y de parqueo Yo voy de vez en cuando Hubo un padre que me dijo Que los restaurantes de downtown Pero es que eso es carro nada más ¿Cómo de downtown? Ahí tú no te sientes En downtown circula mucha gente Ahí se da tijera Yo una vez me senté ahí En el que está ahí En el gringo ¿Cómo se llama? A murmurar Se murmuró bien Piechan, piechan No, en piechan es bueno Sí, pero sentarte en la barra A beber Sí Que tú desde adentro Mira el que está pasillando Ve para afuera Ve para afuera en la avenida Y ve para la plaza también Entonces tú mira para la plaza Y frente a frente Te queda la tienda Donde los hombres van a comprar Chan y vaina Y te dicen Oh, esa no es para la mujer Déjame yo ver la muñeca Sí, sí Sí, bueno Sí, hombre Es bueno En Blue Mall Lo he hecho Sentarme en SVG Y es a jugar Novia o esposa Ay, ese juego sí Ay, ese bueno Sí, sí Depende Novia Novia o esposa Yo juego Pero porque como hay muchos restaurantes Y hay muchas tiendas Sí Tú ves un tigre con una tipa al lado Y tú dices Esa no es la esposa Entonces si tú ves el tigre mirando para arriba Ubicando la cámara Tú dices Esa es la novia Esa es la novia Buenos días Dale Buen día, Alberto Hola Buen día Estoy contigo con las bombas La Shell Que está en remodelación Que está en las Américas Ahí se puede sentar Y en las dos Bellamal Tanto en las dos Vitas de esa maná Como en la Ecológica En la Ecológica Yo me sentaba en la Ecológica Yo he visto ahí A Tabaina Señores Porque si usted va A cometer una infidelidad Vaya a un sitio Donde no vaya mucha gente Claro No, espérate Tú sabes qué pasa, Alberto Que los hombres son terribles Entonces a veces Esa mujer con la que anda No sabe que él está casado Y esos hombres Andan contigo Oye Agarrado de mano Para arriba y para abajo Y tú como un payaso Tú ves la cara de payaso Así mismo Los hombres son terribles No crean en ellos Buenos días Buenos días Buen día En Ágora Para ver muchos atreros No, en Ágora Los domingos En Ágora Tú te puedes sentar Los domingos Que se te van a caer Los ojos Y tú sabes dónde Yo iba para el cumpleaños De Jefferson Y me gustó el sitio Por dentro Y es bueno Porque no está lejos De la capital El parador este Que está en la next Que se llama Pula Doña Pula En la cunga Tú sabes que Doña Pula La amo Yo te haré la historia De Doña Pula Conmigo, Alberto Buenos días Buenos días Ese tema Lo pusieron para mí Yo estaba en la zona Colonial Ayer en el parque Ahí frente a la A la A la iglesia A la catedral A la catedral Y ahí Le digo yo a mi esposa No, pero esto Nada más para venir A sentarse A sentarse A sentarse De gente Aquí uno se entretiene Ahí va gente rara Que la meten mucho Raro un hombre Un hombre en cuero Con la mano En los bolsillos Ahí van Todo tipo de gente No, es bueno Oír los viernes Y los sábados Que van los Aesthetic A la zona colonial Que son niños Los granaditos Que van subiendo Ahí es que a mí me gusta Sentarme De noche En el segundo nivel Del dragón de oro Me venden comida Yo no sabía Que tenía un barrio Hay un barrio Como en casa Ella me venden comida Muy buena 9.58 O sea, ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Yo últimamente Me siento en Sabana Perdida En un licorcito Que hay Que tiene dos sillas afuera Y tú sabes Tiene la misma avenida Ahí se Se coltó El país pasa por ahí Pues San Aperidad Nada más tiene una avenida Para entrar por los minas Un Un vestido Se hace Todo el mundo Pasa por ahí Mira para todo Buenos días Buen día Hola Uno El plan Desde Santiago El plan internacional En segundo nivel Donde están todos Los restaurantes Ajá Ahí cada quien sube El que sube Por las escaleras Tú te das cuenta Que novia o esposa Sí, porque te queda A la derecha Te queda a la derecha Hay un balsito ahí Tú me las manas Hola, mana Hola, mana Hay, mana Hay hombres caraduras Hay hombres que llevan Al mismo supermercado A la esposa y a la novia Y al mismo salón Mira, Alberto Y va a la misma cajera Y la cajera queda mirando Yo conozco cuento Deo Mira Ahora con la película Con la película de tendencia Ahora la que venden La palomita Se están dando cuenta Porque el tigre lleva A la Barbie exploradora Y lleva a la Barbie doctora De la única manera Que usted puede comprar Tranquilos con una novia Es si usted compra En un club de membresía ¿Me explico? ¿Cómo es? Claro, porque tú Sacas la membresía a tú No le sacas a tu esposa Y si ella quiere ir Al club de membresía Tiene que ir con quién? Contigo Contigo Entonces cuando tú Lleva a la novia Le posa la probabilidad De encontrártela Y son mínimas Porque ella no puede ir Porque tiene que ir Siempre contigo Wow Genial Pero son dos tarjetas Que dan No, no, no Con el socio Que la tiene Buenos días Te enseñamos Oye déjame decirte Alberto Ya que hablaste De Sabana Perdida Tú sabes que en el boulevard Frente a la entrada Del teleférico De la entrada Del teleférico Hay un tipo Hay un señor Que le dicen Carlos Fritura Carlos Picalonga Que cuando Ciento pesos Hermano Ese pana te pone Yuca Tripita Aguacate Cebolla Y lechuga Con doscientos pesos Por ahí por el boulevard De Sabana Perdida Frente a la entrada Del teleférico Si acaso Tú quieres pasar por ahí Yo voy a donde Seguidilla Si es comida callejera Pero el fritureo En Sabana Perdida Está en crisis La fritura Voy a averiguar Así se llama Seguidilla Seguidilla Se llama el pan Seguidilla Ahí al lado De 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 vaina Del licor Que yo Que yo Que yo estoy diciendo Hay una discotequita Al lado Un villarcito Muy chulo Por cierto Y ahí está Seguidilla Después siguen Uno chino Que venden Picapollo chino Una tienda De vaina De alquilar Vaina Para hacer fiesta Después Después siguen Los chinos Y al lado Está la barbería Ahí hay un carvage Y después Está Testing La discoteca De lujo De Sabana Perdida Sabroso Allí en el barrio Había uno Ahí hacían Lunes Domingo Salsero Que tú empezabas A las dos de la tarde Con la cerveza A cincuenta pesos Y le iba subiendo Pero eso está chulísimo Porque no se aplica Más O sea Más Más Lo de la cerveza Sí Lo de la cerveza El truco con eso es Que es sorpresa Por lo menos antes Es decir Hay una hora Cerveza cinco pesos Y tú Si tú ibas con cien pesos Para decir Y que dame tanta cerveza No Tú tienes que llevar la moneda A ese mundo Me introdujo Mi amigo bebé Y Angel Que vive ahora en Estados Unidos ¿Angel está viviendo En Estados Unidos? Otro Angel No el santo Ustedes encuentran Un sitio bien barato Sí Porque cerveza cinco Y ahora A cincuenta No ya no lo vas a hacer Porque la pandemia Cambió el negocio Cambió Y te lo ponen En denominaciones Que no aparecen casi Porque cerveza a peso Tú tienes que llevar Una moneda de un peso O sea Tú puedes llegar con cinco Dame cinco Tiene que ser de a una Entonces Como te caseando La papeleta Cien pesos de cerveza No no puede No se puede Es de a una Que tiene que sacarla Fue un par de veces Al bambino Pero en el bambino En la charla de gol Se patronera demasiado El bambino Es para gente dura Y vele y vele Y vele y vele No para gente dura Si tiene Después de ese nombre Si tiene Sport Bar Salen corriendo No arriba tiene un billar Un billar muy Sport Bar Muy familiar El Sport Bar Arriba tiene un billar El mejor billar Que yo he ido Estaba ahí Al final de la venta Plaza Selena Y se era duro Se era duro ahí Lo quitaron Sí Duro Pero después Que se han matado Un millón de gente Los sitios chulos Son wine and tasting Son buenos Tasting Wine and tasting El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano El ritmo 96 Que se derrón De Ritmo 96 Más De Ritmo 97 Gracias.